Hey, what's up everyone, aquí Jen Carlos, mandándoles un fuerte abrazo y muchas bendiciones y quiero darles las gracias, gracias mil, por esas donaciones que realizaron a Teletón el año pasado porque gracias a su apoyo voy a estar acompañándolos este 22 de agosto en Costa Rica para la entrega de equipo médico de última tecnología, mi gente, que nos permitirá seguir construyendo sonrisas en los niños que tanto lo necesitan así que gracias y pura vida, nos vemos pronto